¡Gracias! La Escultura de la Palabra De grano a grano y con el tiempo se amontonan desde el fuego interno de la tierra que el volcán escupe y resopla la espesa lava que a su paso va pronunciando las cóncavas formas que quedan quietas como estátulas congeladas por el aire frío de la mañana Con arte y sin esfuerzo, con el fluir del magma a través del tiempo se moldea la morfa roca como el escultor poco a poco esculpe desprendiendo la estructura atómica de la piedra resistiendo con firmeza y tazón tanto peso y peso, fragmentando grano a grano roca a roca al igual que la fuerza de la naturaleza viva voltea la montaña con su forma Yo en pero, palabra a palabra gráficamente voy grabando en la mente con locuciones y las frases como el escultor la piedra martillazo va rompiendo dando forma y arte con su empeño sin palabras Su lenguaje es mi lenguaje, su peso mi peso Consumye ambos la fatiga y el sudor en las manos, en los ojos, en los oídos y en el concepto la pesadez de lo gravoso Cuanta gravedad ejerce la unión atómica que endurece la materia más aún el pincel y la mano pega con infinita insistencia Desmoronando la roca y rompiéndose su oreja Se clava el pincel en la roca igual como el verbo penetra en la conciencia Se resquebraja la piedra y como un melón se abren dos Dos partes, dos esculturas de una sola piedra La escultura y la escritura, la forma y el verso Escrito y esculpido por la misma naturaleza del alma que las imaginas y las piensas Lloro, lloro por compasión, lloro por la falta de amor sobre la tierra, lloro por todo, lloro por nada, lloro por la alegría de llorar Pues quien llora en mí, hermanos y hermanas, es el amor que se expresa quieto y en silencio En el silencio solo queda el amor Lloro, lloro por la falta de amor La tierra, lloro por la falta de amor No, lloro por la falta de amor Solo queda el amor Solo queda el amor Sincronización Andrea Oroz Este próximo poema también fue concebido en ese precioso olivar donde vivimos durante un tiempo. Yo me puse en lugar del olivo, de sus hojas, de sus ramas, de sus raíces. Y el olivo se puso en mi cabeza, en mis ojos, en mis manos y se convirtió en el corazón de mis pensamientos. Y de esa relación surgió este poema que le da flamencado para vocación. Como están ustedes en silencio, por favor, no se asusten. ¿Qué sería de la flor si no soñara con sus frutos, hombre? ¿Qué sería del fruto sin su cuerpo, hombre? Sueñan los viejos olivares. Huele al sueño de Roberto, el sueño del molinero. El olivo y el ser humano, qué curioso parecido. Su tronco, nuestro tronco. Su rama, nuestro brazo. Sus raíces, nuestras piernas. La piel, su corteza. La carne, su madera. Doblez, monta, codo, protuberancia, nariz, dedo, oreja, nudo, berroga, peca y venta oscura entre tres bancos. Capricho y amontoja de la gruesa. Al igual que fluye el agua por la ribera, fluye la savia por sus vasos, como fluye la sangre por nuestras penas. Color hueso como nuestro hueso es su hueso. Su misterio es nuestro misterio. ¿Qué secreto encierra tu hueso? Oh, ¿quién dará al tiempo la forma a tu cuerpo, oh viejo olivo? Presencia de tronco, hueco y torcido. Abuelo, padre, hijo de tu mismo antepasado hueso. Desde tu semilla arborescente, con agua tierra y un viento, al igual que el cuerpo humano, nace, crece, danza y te retuerce. Languidece en el tiempo la rama seca. El viento despeina el cabello verde o jibar de la copa. Se revilan su rama fina, sartan, vuelan con los huesos y dan puertas. Los olivos, rectos, torcidos, volátiles y hermosos seres cargados del fruto ovalado, oleaginoso y pequeño. La oliva, su aceite, su hueso. Olivo, con tu tronco echó para adelante. Esa savia que te hierve, que recoge de la tierra los nutrientes para llenar tu rama de ovalados pendientes. Olivo, como te quiero por tu oro verde. Y porque eras impedí, mi amor, deberese. Por eso te admiro. Te abrazo y te beso. E incinándome humildemente ante la tierra sagrada en que te arraigo, con estas manos del abriego, recojo tu húmedo hueso para cantarle con voz de poeta estos últimos versos. ¡Oh, semilló boide! ¡Es solo tu pequeñe! ¡Ay, que una pregunta me invita! Es verdad que en tu interior un gran olivo dormita es... ¡No! 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 ¡Tú ya compré el rejero! ¿Sí, y ahora qué? ¿Y ahora quién? ¿Sí, quién, quién, quién? ¿Quién pondrá fina, tanta injusticia, tanta diabrura? Dios, se nombra tu conciencia cuando tengas de verdad... ...Cordura. ¡Gracias! ¡Semilla que germina! ¡Pientre de madre! ¡Equilibrio constante! Conciencia que sostiene Canilla de vida corriente Conciencia que avivas Espacio entre materia Hombre que tapas Sed que apagas Pacio que llenas Sustancia invisible Prosperidad permanente Padre eterna Que abraza, protege Sus pies Llama, manda Todo lo existente Dentro de la vida Y más allá De la muerte Y más allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video